Agradeceros el haber aguantado la cancelación de la Caracol y estar ahí con nosotros. Y la verdad es que estamos muy agradecidos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y no solo os damos las gracias sino que os vamos a pedir un favor, que va a ser bien jodido, pero yo creo que entre todos si nos ayudamos lo vamos a conseguir. Que hace tiempo que no hacemos sentarse en el suelo con nosotros. No, que está mojado, está mojado. La primera es que nos sentemos todos, hasta la gente seria de la barra, aquella gente de ahí. Y aquella de allá también, si no, no va a salir bien esto, si no, no va a salir bien todos, pero es que esto es algo bien. Más todos, 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 todos. Ahora, ahora que estamos todos sentados, ahora hay la parte más jodida y es que consigamos silencio sepulcral. Entre todos, o sea, en plan chivatos, entre todos. Esto tiene buena pinta, pero puede ser mejor. Vale, gracias. Para que funcione vamos a aguantarlo un ratito esto, eh. Aquí, aquí. Me guía un amigo que me decía... Dios. Estelando el tiempo congelaba corazones Tenía miedo de corromperse De olvidarse de todo, todo De olvidarse de las alas Que le protegían De olvidarse de las faunas salvajes Que habitaba bajo su cama Sabía bien mantenerse al margen Evitando así caer, intoxicarse Pero seguía su nostalgia estática Y el miedo a olvidarse de cerrarse en el parque De olvidarse de las sabanas Que le protegían De olvidarse de la fauna salvaje Que habitaba bajo su cama ¡Bravo! 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 ¡Gracias!